Mientras tanto, el reporte que se da aquí a nivel estatal es que en lo que va de esta temporada han sido 7 mil hectáreas las que han resultado afectadas o devastadas por incendios forestales. No solamente la Sierra de Santiago, Nuevo León, han sido por lo menos seis incendios forestales en Galeana, en Montemorelos, en los límites con Rayones, el municipio de Zaragoza y, por supuesto, el de la Sierra de Santiago, Nuevo León. Las autoridades señalan que se coordinan con diversos organismos e instituciones para tratar de reforestar esta zona, para regenerar espacios para la población. Que se ingresan al Estado por algunas sanciones a empresas y negocios que no cumplen con la ley ambiental, ese recurso va directamente al Fondo Ambiental y el Fondo Ambiental lo ha destinado muy bien en la producción de planta y en la reforestación de las zonas que necesitamos reforestar. Ahora le vamos a mostrar en pantalla por municipios cuál ha sido la afectación debido a los incendios forestales. Al sur de nuestro Estado, la Sierra de Galeana, Nuevo León, 3 mil 700 hectáreas devastadas. En Santiago, Nuevo León, son 2 mil 700, que claro, hay que sumarle las de la Sierra de Arteaga, que se conecta, ¿no? Esto que comenzó en la Sierra de Arteaga, Coahuila, que se extendió a la Sierra de Santiago. Del lado de Nuevo León, 2 mil 700 hectáreas devastadas. En Montemorelos, que está en los límites con rayones, también en la Sierra, 700 hectáreas. Y Zaragoza, Nuevo León, 200 hectáreas. La cantidad de hectáreas afectadas. Si saca usted la sumatoria, si tenemos estas sumatorias, son cerca de 7 mil hectáreas devastadas. Y debo decirle que este número es ya superior al de los nueve años anteriores. O sea, si sumamos todos los nueve años anteriores, de 2012 a 2020, esta afectación es mayor en 80 días que llevamos de este año 2021, de acuerdo a datos de la CONAFOR. ¡Gracias!